Y en enlace con la comunidad mostraremos el trabajo de estudiantes de comunicación social que realizaron como proyecto de grado una investigación en el barrio Arenal titulado Pesca, Arena y Rivera. Tuvo como resultado resaltar las culturas y todas las actividades de los habitantes de la Comuna 1. Muy orgullosas y felices de poder entregarle estos resultados a la comunidad del barrio Arenal y pues desde luego lo que quisimos fue resaltar la labor de cada una de las personas que se encuentran en estas fotografías empezando por los fundadores del barrio y siguiendo por cada una de las labores que desempeñan los pescadores, las mujeres, resaltar especialmente la labor de las mujeres arenaleras que se dedican al reciclaje, que se dedican a preparar alimentos para luego vender al resto de la ciudad. Con muestras fotográficas plasmaron su recorrido y las labores en el barrio Arenal con las personas que a diario buscan su sustento. El barrio tiene 41 años, lo cumplió ahorita el 18 de mayo, fue creado en 1981. La escuela del barrio Arenal fue creada un año después de que se constituyó el barrio y ¿por qué el barrio Arenal? Pues porque tiene toda la esencia de la cultura ribereña que nos identifica a nosotros como barranqueños y por la importancia económica que maneja el barrio Arenal. Es dar a conocer las actividades y culturas de nuestro barrio, es algo muy bonito lo que están haciendo para dar a conocer las actividades como son la pesca artesanal, la arena, es algo muy bonito que están haciendo. Sí, sí señorita, todo lo que nos identifica en el barrio Arenal, como la pesca, la pesca artesanal, la arena, es todo muy bonito. Por la ribera del río es algo muy lindo, muy bello. Son más de 20 familias entre niños, jóvenes y adultos que pertenecen y que hacen parte a esta investigación y socialización del proyecto que se encuentra en el Salón Comunal del barrio Arenal por medio de fotografías.